Auspicia este segmento García Propiedades. Chalet de cuatro ambientes a sólo cuatro cuadras del mar, sobre lotes de 10 de frente por 23 de fondo. La propiedad ofrece 90 metros de jardín al frente, con parrilla, rejas perimetrales y cerco vivo, otorgando un gran espacio verde y guardado semicubierto para dos vehículos. Cuenta con generoso living con amplios ventanales al jardín, integrado a una cómoda cocina comedor, con amoblamientos a medida, totalmente reciclada. Sector de lavadero y parrilla a gas cubierta. Toaleta de recepción totalmente reciclado. Dormitorio principal en suite con ventanas al jardín, gran vestidor y baño completo. Segundo dormitorio en suite con placard empotrado y tercer dormitorio en suite totalmente independiente en planta alta, con acceso desde el patio, terraza y baulera. Excelente estado, lista para entrar a vivir con alarma y cámaras. Consulte, acepta permuta por Chalet en Chauvin, Primera Junta.